Ya sabes que soy un poco curiosa, de hecho me gusta leer, me gusta ver vídeos, o sea, cosas nuevas, cosas que me inspiran, cosas que me llaman la atención y vengo y lo comparto con mi gente, es lo que siempre, normalmente es lo que a mí me gusta, me gusta y siempre lo hago, siempre estoy ahí viendo vídeos y tal para curiosar un poco y esta vez he visto un vídeo, un vídeo en Facebook donde por fin se celebraba el día de LGBT, es decir, el día de lesbianas, gay, bisexual y transexuales, es decir, y mi curiosidad ha sido en darme cuenta en el que la mayoría de la gente que estaban en el vídeo eran hombres, eran hombres o trans, pero mi curiosidad es de que ¿dónde están mis hermanas? Se supone que hay mujeres lesbianas en nuestra sociedad, ¿dónde están? ¿Por qué no aparecen en el vídeo? Se supone que era su día, ¿no? Ha sido mi curiosidad y me ha llamado la atención, digo, ¿y por qué no están aquí? ¿Qué miedo tienen? ¿Por qué no han participado? O sea, es algo que, o sea, he intentado dar vuelta al coco y de hecho, por eso al menos he hecho este vídeo para al menos preguntar que ¿dónde están mis hermanas? ¿Por qué no han aparecido en la manifestación? Se supone que era su día y es un día muy importante para ese grupo social, ¿no? Y luego para empezar voy a empezar definiendo qué es homosexualidad según la Wikipedia. He visto la definición que según la Wikipedia se trata de la atracción romántica sexual o comportamiento sexual entre dos miembros del mismo sexo, o sea, dos miembros, dos hombres o dos mujeres, o sea, están ahí en una relación, ¿no? De eso se trata la homosexualidad. Y en nuestra sociedad esto está mal visto desde hace mucho tiempo. Nunca se ha considerado ese grupo social, no sé por qué, a pesar de que esta gente están con nosotros y conviven con nosotros. No sé por qué siempre se ha ignorado, ¿no? Y incluso es un tabú hablar de ese tema en nuestra sociedad es un tabú. Todo el mundo tiene miedo, anda aquí, ¿no? Pero a pesar de que eso existe, existe y lo practican, pero tienen miedo a levantar la voz, no sé, aunque hay algunos camiscases que, como he visto en el vídeo, que ya empiezan a levantar la voz, ¿no? Es un punto, es un punto de mal que esta gente dice, oh, nosotros estamos también aquí y tal. Incluso en varios países de África se sigue considerando hasta se condena a pena de muerte si ellos, si detectan que eres homosexual. O sea, te discriminan, te hacen todo lo posible y tal. Por eso esta gente, vemos mucha gente que la mayoría que lo hace, ¿qué hacen? Se escapan, o sea, salen del círculo familiar porque no hay nadie quien le entienda, no hay nadie que le acepte. O sea, ellos van a otro lugar, ¿no? A buscar donde les pueden aceptar. Y eso no debería ser así, ¿no? No debería estar así. Y ser homosexual, también lo he visto como homosexual, ¿no? Y mucha gente está en el armario. ¿No sabéis la famosa frase esa que los homosexuales, no? Están en el armario y es cuestión de salud mental. No estás bien, no estás bien, ¿no? Y hay muchas consecuencias, muchas consecuencias emocionales para salir en el armario, ¿no? Sabemos que hemos vivido y lo que hemos visto forma parte de lo que somos, ¿no? Nuestros padres, nuestros profesores, nuestros amigos. No podemos hacer más. Es lo que hemos vivido. Es la educación que hemos tenido, ¿no? Que depende de las circunstancias también y todo eso determina las creencias y los valores que tenemos, que tenemos. Si nos cuesta que esto ya no, que esto está ahí y nos perjudica seriamente porque a esta gente esto les perjudica. Estar en el armario, ¿no? Les perjudica. Y no olvidemos que las creencias y los valores pueden transformar por lo cual salir del armario suele convertir a esa gente en un reto, en un reto para que ellos salgan del armario, para que digan que nosotros también estamos aquí. Esta gente sufre muchísimo, muchísimo para salir del armario, sobre todo en nuestra sociedad, en nuestra sociedad. Y no debería ser así. No debería ser así. Hay yo, hay aquí, hay muchas dificultades, muchas dificultades que encontramos en nuestra sociedad también para salir del armario, ¿no? Los valores patriarcales hacen que no es tan fácil hablar abiertamente de de nuestra orientación sexual. Es que cuando lo quieres hablar primero en el círculo familiar de tu papá y tu mamá, tu mamá se enfada, el otro se levanta, el otro, o sea, no hay quien te entienda. Todos esos problemas nos dificultan. Y tú ahí escondiendo, escondiendo, estando dentro del armario, buscando quien te entienda también, ¿no? Las leyes también afectan a esta persona, a este grupo social LGTB, ¿no? LGBT, ¿no? No sé cómo. También varían según países y territorios, ¿no? Desde el reconocimiento legal del matrimonio entre personas del mismo sexo o del cambio del sexo registral, ¿no? Sin cirugía previa, en caso de personas transexuales, o sea, esa gente sufren demasiado, demasiado, para al menos llegar a salir del armario. Y yo no sé por qué sufren demasiado. Es cuestión de salud mental. Si no te aceptas, ¿quién te va a aceptar? Hay que demostrar lo que eres. Si lo eres, abiertamente, di lo que yo lo soy. Y no escondidas. Y así hemos estado sufriendo en generación, generaciones tras generaciones. Y mueres sin hablar. Y muchos, hay muchas que tienen hijos y tal, y cuando ya llega a una cierta edad, ahí es cuando viene a salir, como se dice, salir del armario, ¿no? Si lo eres, pues demuéstralo. Y aunque la gente no te acepten, pero al menos ya lo habrás manifestado y no hacerlo a escondidas. Y no hacerlo, yo he conocido muchos casos que esta gente normalmente suelen ser marginadas en nuestra sociedad. Lo único que a mí, yo no estoy ni tratando de juzgar y tal, simplemente yo creo que, si es que, como he visto aquí en el video, al menos ya se manifiestan, eso está bien, esa gente tiene que tener sus derechos, tienen derechos y obligaciones, y no hacerlo de una manera, como veo en los países un poco avanzados, muchas veces exageran. Por ejemplo, esos días aquí, hombres, grandes manifestaciones, intentando imponer a la gente, intentando, o sea, como venderlo como ya es algo de otro mundo, ¿no? Si lo eres, hay que manifestar que lo soy y ya está, y ya está. Y tienes que aceptarte sí o sí. Si alguien no te acepta, ya no es tu problema, ya no es tu problema, ya has dicho que así soy y mantenerlo, y mantenerlo, y no molestar a la gente ni intentar hacerlo de una manera exagerada, al menos si él lo eres, busca a tu pareja y estar con tu pareja abiertamente, y que la gente lo vea, y no escondidas. Digo, yo, es lo que yo pienso, yo hablo desde mi punto de vista, cada uno también estará libre de decir algo, ¿no? Así que, bueno, suscribir, suscribir a mi canal, suscribir a mi canal, que tenemos un canal en YouTube, la mujer y la llave maestra, suscribir, suscribir ahora, ¿eh? Y otra cosa que también he visto, ya que el mapa de la homofobia en el mundo, hay un dato curioso que dice, uno de cada tres países castiga las relaciones homosexuales, y once con la pena de muerte, es decir, 69 países del mundo tienen leyes que criminalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. Es como un dato curioso, ¿no? Por lo cual, no es lo mismo ser homosexual en un rincón del mundo que en el otro, en algunas partes pueden ser castigados por cárcel, por pena de muerte, o sea, no es lo mismo ser homosexual en Europa que en Asia, que en América, que en África, o sea, estas cosas varían, varían según el territorio, según el país, ¿no? Yo, aquí yo no estoy tratando de juzgar ni decir que la gente no se gana 100, simplemente yo estoy diciendo que la persona que es así que lo manifieste, que siga su ritmo de vida, que no siga, a la gente que no siga escondiendo, tal y como lo hemos dicho, ¿no? Que no siga estando en el armario. Por ejemplo, el video que he visto, el video que he visto, al menos he visto a los hombres, ¿no? Que dicen que así somos, así somos y así queremos estar. Y donde están las, y mi pregunta era, ¿dónde estaban las mujeres? Yo creo que las mujeres también deberían acompañar a, acompañar a, acompañarles, ¿no? Para también reivindicar sus derechos, que también digan que nosotras también estamos aquí y somos lesbianas, somos transsexuales y queremos vivir en paz en nuestro país y que también nos respeten. Y yo creo que hay unas leyes, ¿no? Hay unas normas que se tienen que respetar. Hay unas normas. De hecho, es normal que cada uno esté libre de hacer todo lo que quiera que viva en la vida porque en la vida solo hay una, no hay dos. No hay dos. Si te mueres ya está, ya te has ido. Y te mueres sin haber cumplido tus sueños, sin haber, sin haber hecho lo que querías hacer en la vida, ¿no? Así que es bueno que cada uno viva su vida, pero respetando al menos las normas, las leyes del país, ¿no? Sin alterar el orden, sin hacer daño a nadie, pero, y que cada uno haga lo que quiera. Es lo que yo lo veo así, respetando, ¿no? Respetando las normas y las leyes de este pueblo, sin alterar el orden público, ni nada. Y no ir escondiendo y no estar siempre en el armario, ¿no? Yo voy a terminar diciendo que la homosexualidad siempre ha existido desde hace siglos. No es nada nuevo. No es nada de otro mundo. Siempre ha existido. Y siempre va a existir. Aunque siempre se ha hecho la vista gorda en nuestra sociedad, ¿no? Siempre se ha ignorado. Siempre se ha ignorado. Ha sido como decir, no, no, no. Ese tema, ¿no? Pero al menos desde que he visto el video, al menos las cosas ya se van con la evolución del tiempo y las nuevas tecnologías, al menos ya vamos, ya vamos viendo cosas, ¿no? Ya vamos viendo cosas. Así que nada de estar en el armario, ¿no? Nada. Que es cuestión de salud mental. No estás bien contigo mismo. Te agobias, te frustras y ya tienes el estrés y ya no sabes ni qué hacer ni quién acudir y tal. No. Es aceptarte como eres. Acéptate y viva tal cual. Si la gente no te quieren aceptar, esto no es tu problema. No es tu problema. La persona que quiere va a estar contigo y la persona que no quiere se va a ir. Y tus familiares intentar explicarles que los padres acepten. Si es que es tu hijo, ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Es su orientación sexual. Es su orientación sexual. No se va, no se le tiene que cuestionar ni, ni, ni. Hay muchas mujeres que suelen decir hasta que no vuelvan. Yo no le quiero ver más hasta que yo muera y que no venga y no sé qué. No. Es tu hijo. Acéptale. Entiéndale. Porque eso es lo que realmente le gusta. Y es su, ¿cómo decirlo? Es su orientación sexual. No se lo puedes cambiar, no se lo puedes negar. Por mucho que se lo niegue, ¿qué vas? ¿qué suelen hacer? Por mucho que se lo niegue, suelen salir, salir, ¿no? fuera de casa. Muchos se emigran a otros países a vivir lejos de sus familiares sin que sus familiares se enteren que estén ahí y tal. O sea, se van haciendo una vida un poco, un poco complicada y tal y ya lo va pasando mal, ¿no? Si es que tu hijo ha dicho que eso, acéptalo, que viva su vida, que viva su vida. Contarle que nacimos en esa vida. Nacemos, crecemos, reproducimos y morimos. Y es que cada uno haga lo que, lo que, lo que quiere y no, y no, y no complicarte mucho la vida y no buscar culpables siempre y no, y no rechazarlo. Es aceptarlo, entenderlo y vivir, y vivir, y vivir. Que la vida solo hay una. Así que hay que disfrutarla. Hay que disfrutarla. Así que, por lo menos, desde que he visto el vídeo, estoy viendo que estamos avanzando poco a poco, ¿no? Poco a poco y eso está bien, y esto está bien, así que eso ha sido todo. Espero que el vídeo os haya gustado. Compartir, compartir el vídeo, y decirme cosas, ¿no? Comentar, 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 y nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias, y hasta otro vídeo.